Fue así como la paz y la calma llegaron a Quito y los días de paro a su fin. Desde lo alto se aprecian las consecuencias. El edificio de la Contraloría General de la República incendiado, casi destruido. Es que este es el símbolo de la lucha política entre los seguidores del exmandatario Rafael Correa y el actual presidente Lenín Moreno. Así quedaron las estructuras. Es que estos días fueron de intensos enfrentamientos. Claro, estamos así, limpiando la ciudad de lo que hicieron nuestros hermanos indígenas. Bueno, como ustedes pueden apreciar, los ciudadanos de Quito se han volcado a las calles con palas y escobas para limpiar los rastros de estos 12 días de movilizaciones. Por otra parte, impresiona el empuje que le ha puesto la gente para intentar replicar la ciudad que tenían antes de que comenzara este conflicto. Yo he estado ayudando a limpiar las calles, por eso la cara sucia. Hemos estado barriendo, recogiendo todo esto. En Quito hay muchísimo por hacer. Por eso cientos y cientos ayudan como pueden a limpiar los restos de las barricadas. Por disposición del señor alcalde es que después de este acontecimiento que vivió el país, pues hagamos la limpieza. La agencia metropolitana de tránsito, como decía, ha colaborado con todo lo que es huinchas o grúas para proceder a la limpieza. Pues la ciudad ya se ha levantado a colaborarlo. En Quito hay muchísimo por hacer. Por eso cientos y cientos ayudan como pueden a limpiar los restos de las barricadas. Es que los ecuatorianos lo han pasado mal. En este conflicto hubo muertos, heridos y detenidos. La ciudad está sensible y por supuesto que su gente también. Sobre nuestros hermanos indígenas es muy satisfactorio lo que ellos hayan hecho por nosotros. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es muy poco para lo que ellos ya hicieron. Las consecuencias económicas son otro punto que tocar. Según la Cámara de Comercio de Quito, los bloqueos en carreteras y el daño a los pozos petroleros suman pérdidas que superan los 200 millones de dólares diarios. Es decir, 2.400 y multiplicamos por los 12 días de tensión. Otra cosa es el daño que sufrió la ciudad. Se afecta a todo. La comida, la comida, ya que el Ecuador se mueve por el diésel, por la gasolina. Lo que pasa es que realmente los señores indígenas se portaron muy bien, trataron de hacer las cosas muy bien. Pero confianza, confianza en sí en el gobierno parece que no. La derogatoria del decreto 883, que quitaba los subsidios a los combustibles, fue producto de un acuerdo al que llegó el gobierno y el movimiento indígena. En la reunión mediaron la Conferencia Episcopal y la Organización de Naciones Unidas. ¿Pero tienen confianza los ecuatorianos en el compromiso que estableció el gobierno? No, no confío en lo que pasó ayer. Justamente no tengo confianza. No me siento confiado. Mientras no vea que efectivamente las autoridades dan su paso, ceden, mientras no vea que efectivamente las autoridades escuchen el clamor del pueblo, no puedo tener confianza. Lo que viene para Ecuador es formar una comisión de expertos que se dedique a elaborar un nuevo decreto para reemplazar a la anterior ordenanza, que fue finalmente la que detonó esta crisis.